Tras las críticas de Lam al maltrato animal, solo hablo una vez del tema. Ya sos el dueño del perro, ayer me lo dijiste públicamente. ¿Qué significa eso? Por más de que el perro esté 24 horas monitoreado por un veterinario, que tenga su paseador, que tenga su mejor alimento, que tenga su medicación, que tenga toda la atención del mundo y más, tiene un dueño que sos vos. Así que sos el responsable de ese perro en esa casa. Te viste juntando la caquita y todo eso. Así que bueno, sos el dueño, sos el papá de esa hermosura. Fernando Burlando intentó sacar al perro negociando con producción, pero el programa rechazó el pedido. Ya pasaron 41 días del ingreso de Arturito y sigue la polémica. Bueno, ahí en el móvil está Santiago con las chicas de Huellita, con Julieta, con Antonella. Santi, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, ya están las chicas conectadas. ¿Cómo andan chicas? ¿Bien? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Escuchaban un poco el informe y el relato que hacíamos de estos 41 días de Arturito. ¿Cómo llega, vamos al principio de la historia, cómo llega Arturito a la casa? ¿Quién se comunica con ustedes? ¿Cómo es esa primera charla? Se comunica una productora pidiendo un perrito para que en la casa sea hogar de tránsito y luego si se podía algún integrante de la casa adoptarlo. Claro. Nosotros, obviamente, teníamos, además de Arturo, otros perritos, uno un poco más adulto, que por ahí iba a ir un poco mejor, más tranquilo, pero ellos querían a Arturito. Eligieron ellos. Ustedes les presentaron opciones y ellos eligieron cuál iba a la casa. ¿Les dijeron por qué? ¿Lo eligieron? El mensaje de ellos era tocar el tema de los galgueros, de los galgos, de todo el sufrimiento y el maltrato que pasan estos perritos. ¿Y eso pasó en algún momento? ¿Y por Arturo? ¿Arturo vino maltratado? No, no, no. Si pasó después en el programa. ¿Lo charló alguien? ¿Se habló de los galgueros? Sí, sí. Sí, ustedes lo vieron. Cuando lo presentaron, al principio, sí, hablaron de este tema. Sí, lo vieron. Pero dice que no, una de las chicas. ¿No hablaron del tema o sí hablaron? La realidad es que no. No, la realidad es que el programa tampoco hizo mención de huellitas. El mensaje que queríamos dar nosotras, justamente, si bien Arturo es un galgo, iba, con respecto a todos los animales, tratar el tema de rescatar un animal de la calle, darle un hogar de tránsito y que el objetivo final sea que consiga una familia. Ese era el mensaje que queríamos dar cuando accedimos a que la producción tuviera a Arturo en la casa de Eran Hermano. Exacto. ¿Y en qué momento ven que no les empieza a gustar a ustedes? ¿Cuáles fueron las primeras señales de que esto no estaba tan bien en el trato hacia Arturo, digo yo? Claro, a ver, si bien Arturo está alimentado, entendemos que lo sacan a pasear, eso es lo que nos dijo la producción, tiene un veterinario a cargo, no creemos que hoy la situación en la casa sea la mejor y se está viendo en las reacciones que está teniendo el animal. Sí fue siempre, a ver, una casa polémica, pero creo que hoy el nivel de agresión es un poco más elevado y bueno, no estamos de acuerdo que justamente el perro hoy esté ahí y hay que tratar los comportamientos que hoy está teniendo en la casa. O sea, ustedes empezaron a ver que Arturito había cambiado, de lo que ustedes conocían y estaban criando y cuidando. Sí, Arturo era un perro que estaba en un tránsito, estaba tranquilo con otros animales, con gatos, con otro perrito, paseando, teniendo una rutina muy tranquila y lo que vemos en la casa es que todo este ambiente hostil lo está afectando mucho en sus emociones y se ve porque está muy ansioso, muy exaltado, muerde. Ahora, cuando las convocaron y tuvieron esta charla con la producción, ¿les dijeron por cuánto tiempo iba a estar en la casa? ¿O era sin ningún límite? Un hogar de tránsito y lo que yo estaba preguntando y siempre pregunté es en el momento que él esté mal o que alguno de los chicos por ahí reaccione de alguna manera, ¿qué sucede con el perro? No, quédate tranquila, te vamos a llamar, va a estar todo bien. Nos quedamos muy tranquilas porque nos dieron esa tranquilidad. Hoy no nos atienden el teléfono. No, no les atienden el teléfono. Dios mío. Porque recuerdo que en un momento cuando empezaron muchas quejas, no solo de ustedes, sino del público, que estaba viendo lo mismo que ustedes a través del vivo o de algunas ediciones, les ofrecieron de la producción, si mal no recuerdo, ir a chequear, poder ingresar y ver desde el vidrio, desde atrás, no a la casa, obviamente, cómo estaba ocurriendo. Todo eso pasó, ¿no? Nos ofrecieron, pero bueno, a ver, nosotras trabajamos. Es muy difícil coincidir porque también tenemos que combinar nuestro trabajo con buellitas. Y eso fue lo único que nos ofrecieron porque también existía una posible reunión, pero siempre la iban pasando. Ah, fueron postergando esa reunión. ¿Y cómo llega Burlando a ustedes? Porque él sí, después luego va y se reúne. Y también le dijeron, no, bueno, no se va a pasar nada o no queremos hacer nada. No sé cuál fue la frase, pero eso es lo que dice Burlando, ¿no? Lo que pasa es que lo que transmite Burlando es lo que transmite en ellos de la producción, que el perro está bien. Claro. Pero Burlando los contacta a ustedes, ¿las contacta a ustedes? La gente, los seguidores, empiezan a convocarlo y nosotros le hablamos a Barbie y Barbie nos contactó con él. Perfecto. Y ahora, ¿qué espera el programa para largar al perro? Esa es la pregunta. Nos preguntamos lo mismo todos los días. Lo vemos, Arturo, bastante mal. Y estamos preparando con Mel, que nos ayuda un montón. Eso lo quiero decir porque nos ayuda desde una mano enorme. Que trabaja mucho con este tema. Preparar el afuera. Nos juntamos hace dos fines de semana atrás con Marisol, que es la novia de Martín. Sus posibles adoptantes, ¿no? Porque, a ver, ellos no decidieron en conjunto. Ellos son una pareja. Entonces, es como una adopción con cualquier otro perrito. O sea, Marisol dijo que sí, hay que ver qué dice Martín cuando salga. No, no, aparte estamos hablando de que Arturo va a salir con una problemática y que se tienen que ocupar. Claro. ¿Y Arturo cómo llega a Huellitas? Mediante una alerta. Estaba en la calle, como la mayoría de las alertas, muy maltratado, con pintura, muy flaquito. Y bueno, así llega. Porque había aparecido un video donde alguien dijo que era el dueño, con dos hijos, donde tiene fotos, supuestamente, de Arturo cuando era bebé. Por eso no entiendo mucho. Sí, sí, nos llegó lo mismo, pero la realidad es que a nosotros nos llegó la alerta de una señora, de una vecina de Bragado, que el perro estaba en esas condiciones como nosotros lo rescatamos. ¿Qué tenía? ¿El cuerpo pintado con pintura de pared? ¿Eso es? Sí, sí, a veces suele pasar eso, no es el único perrito que rescatamos en esas condiciones. Hay chicas, veíamos en el informe, algunas de las amenazas, algunos mensajes que obtuvimos, imagino que deben ser un montón, deben ser una suelta o dos, si no, ustedes no estarían preocupadas tampoco por esto, ¿no? Sí, son fuertes, son mensajes, la verdad que bastante agresivos, que no estamos acostumbradas, muchos, obviamente, ni abrimos y lo pasamos de largo, como también hay muchos mensajes buenos, ¿no? Que nos apoyan y demás. Pero además las chicas están, a ver, lo que pretenden las chicas, más allá de cuidar a Arturo, es Arturo, con la problemática que tiene, no puede estar en una casa porque el entorno lo puede volver muy agresivo porque tiene una historia de agresividad. Claro, cuando sale. Entonces, Arturo, furiosos y furiosas, le puede morder la cara a Furia, a su ídola, y la furia debería salir, entonces, dejen de romper las bolas, porque esto, no, realmente, porque digo, la conciencia del tema, pues, no, no, bueno, un perro, no importa, no, Arturo, si vos lo exponés a algo, puede maltratar, y puede terminar, sí puede terminar feo, puede morder a un participante muy feliz. Pero, ¿sabes qué pasa? Si participa la hermana de Furia, diciendo que lo que pusieron, pero eso es una, bueno, no, bueno, pero diciendo cosas como las que dice, que las chicas buscan repercusión y que lo que está circulando es una noticia falsa, bueno, entonces quiere decir que también debería intervenir alguien del programa y frenar a esa mujer, porque en verdad lo que está diciendo no es verdad. Ahí está el tema, porque la hermana, bueno, qué pito toca, ninguna, no tiene nada que ver, defiende a su hermana y dice cualquier estupidez. Claro. En consecuencia, pero digo, todos los hogares, no solo las chicas de Huellita, todos los hogares de tránsito, trabajan ad honorem, se rompen el alma, después del trabajo personal que cada uno tiene para ganarse la vida, le dedican un montón de tiempo. Y con dinero propio, porque no es que el Estado los ayude. Sin nada, o sea. Esto es, consiguen apoyo de la gente. Arremangándose. Exactamente, con lo que pueden, pidiendo ayuda. Chicas, si ustedes no pensaron que esto podía pasar cuando les dijeron, bueno, que entra Arturo, ¿no pensaron que en la casa podía llegar a pasar todo esto? La verdad que pensamos que como cualquier persona que ve un animalito rescatado y le cuentan una historia, porque de hecho le mostraron un informe antes, iban a actuar de otra manera. Claro. De hecho, el mensaje hubiese sido genial y hubiese salido perfecto si ellos actuarían como una persona que verdaderamente ama a los animales y se preocupan. Yo lo que vengo diciendo, y valoro también la buena intención del programa y de Telefe, de meter un perro, porque podrían haber puesto cualquier cosa. Lo que buscaban, sí. Como pusieron en otra edición una vaca, qué sé yo. Sí, sí, sí. No sé. O sea, la primera intención fue buena. Fue buena. Ahora, ante el reclamo, lo que no veo es empatía del programa, ¿no? Con la situación, con el hogar, o sea, ni contestarle el teléfono, dale, dejate de hinchar. Eso es tremendo. Y no ocuparse del tema porque las chicas están advirtiendo de buena fe, che, el perro está cambiando. Sí, tiene mal carácter, la está pasando mal. Nosotros lo conocemos. Pero claro. Todo el público advierte eso. Está bien, pero ponerle que el público lo subestimen. Como dijo el Supremo, en este caso en el Supremo le chupó un huevo el Supremo. Pero las chicas que cuidaron a este perro del Vamos, a las que recurrieron para tener un perro dentro de la casa, no darle pelota ahora. No podés no atenderla. Me parece bastante cínico porque después, ¿qué van a decir? El mensaje, no sé qué. No, pero están reconociendo, si se los entregan, están reconociendo el maltrato que está recibiendo el perro, que lo está recibiendo. Pero está a la vista. Está a la vista. 24-7, señores. No hay que ser un veterinario especialista. Es que tiene que ver con eso, me parece. No, pero más allá de más claro, también hay que ver en la violencia del perrito, que se está poniendo violento, pobrecito. ¿Qué querías decir? Ante la primera negativa, porque ahora esta es la segunda vez que nosotros pedimos a Arturo, mediante Fernando, le dijimos, a ver, hay un juguete interactivo, hay una alfombra antiestrés, se la pueden ingresar. por favor un saquito, porque está muchas veces afuera. Nunca... Nada. No, no. No, no les importa el perro, es evidente. Claro, claro. Y cuando no le importa el rating. No le pones un saquito para que no tomes frío, no sé. Cuando habló Melina, ¿Melina pudo hablar con la producción? Porque ya estaba mediando con ustedes o algo por el estilo. ¿Pudo hacer algo ella? ¿Con Telefe? No, no, Meli se juntó con nosotros y con Marisol para preparar el afuera. Meli está convencida O sea, no tiene llegada al canal tampoco. No. ¿Y en algún momento hablaron con el veterinario que está supuestamente adentro de la casa y que cuida a Arturo? ¿Pudieron? No, yo lo conocí cuando lo entregué a Arturo, lo conocí, me pareció súper bien, pero durante este proceso no. La verdad que no tuvimos respuesta. Lo que pasa es que la producción en teoría escucha a este veterinario pero este veterinario no es etólogo. Claro. Comportamiento animal. El etólogo se dedica a eso. Tal cual. Exacto. Justamente que es lo que necesitan este tipo de perros rescatados de la violencia. Me gustaría saber a usted que le dijeron que lo paseaban ¿por dónde lo paseaban, Arturo? Porque ya abrí una foto de alguien que lo pasean por dentro de los estudios. Nos preguntamos si... Se lo pasa por el problema de Yoshina o el de los años, el noticiero y me vuelven a meter en la casa. Yo no creo ya, no creo nada. ¿Qué querés que te diga? Y la verdad, yo que si dan vuelta a Telefe con el perro, alguien lo va a ver y lo saca una foto, un video. Ahí está Arturo, sí, claro. Es una zona muy transitada. Sí, es verdad. Todo es raro alrededor de este tema. Lo que le quería preguntar también a ustedes es qué vieron en ese video que todos señalamos como una patada, una agresión, un momento confuso, con furia. ¿Qué vieron ustedes? Vimos un Arturo que estaba intentando jugar y vimos una reacción que no es la adecuada, que no es la manera de dirigirse a un perro. Pero una patada fue, ¿ustedes vieron la patada o qué vieron? ¿Que se lo sacó encima? Una patada. Nosotros vimos una patada que se lo sacó encima. ¿Qué es lo ideal para ustedes, chicas? Si ves bien el video, ni siquiera el perro está mordiendo. Que vos podés tener una reacción de susto. Por eso yo decía la otra vez, lo que me parece que falta acá, que no hacen, es saber si los humanos que están dentro de la casa tienen vínculos con animales cuando los meten. Están preparados para eso. Porque hay gente que le puede tener pánico a un perro porque fue mordido o alguna situación traumática. O no gustarle. Como dijo Janina con los gatos. Con los gatos, con cualquier universo. O no haber tenido trato jamás. y no saber cómo hacerlo. Bueno, en Estados Unidos vos pateás un animal en la calle si te ve un policía 30 días preso. Me parece fantástico. Excelente. Fantástico. Valora la realidad. No va preso a nadie. Acá hay chorros asesinos que no van presos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué va a pasar esto allá? Acá hay asesinos que culpan a los que están muertos. Chicas, ¿qué sería lo ideal para ustedes? Votan los muertos, imagínate. Porque Santiago dijo en un momento que Arturo ya se había encariñado mucho con Martín. Entonces, que iba a ser perjudicial para él sacarlos. ¿Qué es lo ideal para ustedes? No, si en un futuro Martín con la novia lo quieren adoptar, ya lo dijimos, que justamente el objetivo de todo animalito es que consiga un hogar, que le den cariño, pero sí seguramente cuando Arturo salga de la casa también va a tener que trabajar los comportamientos que hoy tiene. ¿Qué tiempo tiene el perrito? Un año y meses. Chiquito. ¿Se puede trabajar todavía el carácter? Es un perro joven. ¿Se puede trabajar el carácter? Sí, 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 por supuesto. ¿Y en caso, pienso, pienso? También trabajar el tema de... Perdón. Pienso en caso de que la producción acceda y el animal pueda salir del reality. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en ese caso? ¿Qué harían ustedes? Va a tener que ir a un hogar de tránsito y vamos a tener que nosotras trabajar ya este comportamiento que hoy está teniendo. Al igual que muchos perritos y pasan por varios tránsitos hasta que encuentran la familia definitiva. Más allá de Arturo, la casa, que es lo fundamental ahora en cuanto al tiempo, ¿cómo la gente se puede acercar a Huellitas y ayudarlas? ¿Cuántos perros tienen? Tenemos alrededor de 30, hoy se fueron en adopción varios, por suerte. Más o menos 30 en hogares de tránsito, diferentes casas de diferentes voluntarios que se van sumando. ¿Y cuánta gente trabaja con ustedes en Huellitas? ¿Cuántos voluntarios son? Y somos 30, somos 30 más o menos. O sea, cada uno está cuidando un perrito en este momento. Un perrito, redes, traslado, bueno, los perreros ahí deben saber que es todo un movimiento. O sea, no son un refugio ustedes, sino que rescatan y organizan los tránsitos para poder dar en adopción. Sí, exacto. ¿A vos también recibiste amenazas, Matilda? Sí, yo también recibí amenazas. ¿Por este tema? Por el mismo tema, por lo que dije el otro día, ¿no? Sobre, sí, de todos los, de Furiosos que me decían, incluso algunos me decían, no, pero yo también tengo perros rescatados y eso no fue una patada, es un video inventado y yo digo, ¿cómo puede ser que el fanatismo te haga pensar que es un invento que está hecho por inteligencia artificial? A mí me daría mucha pena que sea simplemente una cuestión comercial porque obviamente tiene marcas que tienen que ver alrededor de este. Tiene muchas marcas de la mayoría y hay marcas alrededor de este perro entonces en algún punto me parece que, nada, no estaría bueno que quede en eso porque el mensaje me parece grave, vuelvo a lo mismo que decían las chicas, este tipo de perros necesitan aprender tipo a vincularse con cualquier persona y un perro ahí adentro es peligroso de verdad, o sea, hay perros que... No, de verdad, o sea, no es joder, Arturito un día se le vuelan los patos y empieza a morder y ¿quién se hace responsable de eso? ¿Y qué Arturito, o sea, el perro en definitiva? ¿Cuál es el futuro del perro? Pero lo más importante, si Arturito empieza a morder, el culpable siempre es el perro, siempre termina siendo el perro, lamentablemente. Las redes me están diciendo que ayer hubo una situación con furia, yo no lo sé porque no lo vi, no doy fe, pero como que la mordió dos, tres veces. Sí, es que no lo mordió. La verdad viene pasando, por eso también los chicos... Y ella pidió que lo saquen porque le estaba doliendo. Intentan hacer como un correctivo, me parece que pasa esto, o le gritan, o pasa algo así, que bueno, es como les digo, o sea, me parece que es lo que decís vos. Por eso digo, el grunido es el primer aviso. Porque nadie me enseñó. Claro. ¿Cómo, cómo? ¿El primer aviso? A ver. El grunido es el primer aviso. Claro, que va a morder. El grunido, la gente, claro, con el dedito, es lo peor que le puedes hacer a un perro, después del grunido viene la mordida. No sé qué es lo que están esperando realmente, es peligroso. Es peligroso. Para todos. Es peligroso. Es peligroso para todos, es verdad. Bueno, ojalá esto se solucione pronto, la verdad no tengo mucha expectativa, pero ojalá que así sea, las quería escuchar porque se habló tanto de este tema. Si quieren colaborar, las pueden buscar a las chicas en Huellitas Perdidas, ok, así es el Instagram y ahí pueden colaborar con esta red de gente que está ayudando a que los perritos encuentren un hogar definitivo que es la misión fundamental de todo esto. de todo esto. Gracias.